...la caprichosa en Evaluna de las Camellias, Diego Lotoño. ...la caprichosa en Evaluna de las Camellias. Con el número 11 inicia su prueba individual al farero de Rancho Luna. Es un hijo de bendecido de la caprichosa de Mota Jota, Evaluna de las Camellias y su abuelo materno es elegido de la Virgenia. Tiene 41 meses de edad y cuenta con un registro certificado de ASEO Occidente. Su criador y propietario, un criadero Rancho Luna. Ejemplar que pasa en Pesebrera Diego Lotoño y es presentado por Diego Lotoño Sierra. Con el número 11 al farero de Rancho Luna. ...la caprichosa en Evaluación no Súper. ¡Gracias! 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 Y cuando observamos los dos caballos, coincidimos los tres jueces en dos cosas. Uno, que un caballo que dio ventaja porque en la comparación se agilizó demasiado. Tomó más agilidad de la cadencia correcta del trote. Y la otra condición, que es importante también, el fenómeno, la conformación del caballo hace ventaja. En el once, para él, el segundo puesto es el caballo que se agilizó, que se fue con una carencia mayor a la correcta del trote, fue el caballo catorce. Para él, el tercer puesto de la categoría. Caballo once, es el segundo lugar porque no queda más arriba en el marcador, porque nos da ventajas en sus aplausos en el tren posterior. Segundo puesto es el once, tercer puesto es el catorce. Caballo que porta el número ocho y el número seis, por favor, si son tan amables. Los tres jueces, vemos en estos dos caballos el mayor fundaje. Los dos caballos tienen buenas heridas, buena cadencia, buena estabilidad, pero ha habido un caballo que desde el inicio ha sido mucho más seguro. Miren los caballos en el desplazamiento. Hay un caballo más firme en el trote y un caballo con una presentación desde el inicio hasta el final muy correcta. Cuando nos observamos galopando, si son tan amables, los dos caballos tienen buen ejercicio en el galope. Galópenos por favor, tengan la bondad. Miren los dos caballos con un buen desempeño en el galope. Pero hay un caballo que en el galope es más níquido, más preciso en los tiempos, más exacto. Y desde el principio hasta el final, un caballo más regulado en toda su presentación. Campeón joven en el seis, primer puesto en el ocho. Señoras y señores, ha quedado la clasificación de la siguiente manera. Se alza el título de campeón joven en la modalidad del trote y el galope. Pirata de San Carlos, el hijo de Aror en Pósima de Amor del Remanso. León joven, del trote y el galope, Pirata de San Carlos. Prepara de San Carlos, el受theid en el állulo de Ál CDs. Las dos pasas, el abuelo de Trabajo de Amor del Remanso. Quiero de Aror en Pósima de Amor del Proto. De nuevo, el abuelo de Amor del Remanso. ¡Gracias! Si mesmo, el abuelo de Amor del Remanso. Gracias por ver el video.